Está atrás, es el padre Héctor También está el padre, el padre, los padres, sus barbas ¿No? ¿No es el padre Héctor? Es el padre, el chistro A lo mejor vamos a mirar a su padre Es mucho padre Pero ahí atrás más Todavía viene más La familia Vamos a terminar En el Ministerio de Música se les puede entornar un canto Para recibir a las imágenes Y a esta procesión Que alguien con años se debe llevar a cabo Depende de un poco de ganado Así podemos ir No la voy a parar Pues aquí le hay Aca, aca rey Aca, aca rey Aca, aca rey ¡Mamma María! ¡No tiene la visita de Cristo! Lo que no se está permitiendo ver el Señor es la puerta de México. ¡Gracias! ¡Mamma María! ¡Mamma María! ¡Mamma María! ¡Mamma María! ¡Mamma María! María, canta, 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 canta de una canción. Que nosotros queremos cantar a la Virgen María una canción. Que nosotros queremos cantar a la Virgen María una canción. Que nosotros queremos cantar a la Virgen María una canción. Que nosotros queremos cantar a la Virgen María una canción.